... Ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo, vamos, vamos, ahí mismo. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 de pasarle por la espalda a mi coche, no tengo miedo a matar. ¡Vale! ¡La puerta está siempre! ¡Rápido mucho! ¡Rápido mucho, rápido Nico! Aguála, aguála, aguála. ¡Sí! ¡Buenas TV! ¡Suscríbete! 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 ¡Luego, Luego, Luego! Luego, Luego, ese espacio le va a la Max. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Veja! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dale, Ida, dale! ¡Suscríbete! ¡Farquealo! ¡Vamos! ¡Tie, tie, tie, tie! Chas, you got your strength. ¡Back inside, Chas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! Diego, vamos a tocar, vamos a entrar al gol ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Gol! Lucas, Lucas, have it out. Hey, hey, look out. Manage it. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Get right behind the ball! ¡Hielo está pronto! ¡Soupio! ¡Challenge! Be careful, back post as well. You have to be very careful. Back post with Tarek and Chad there. Weak side. Hey, Lucas. Forward. Pick a side, Lucas. Pick a side. Alright, alright. Bounce. Bounce. Fight. Fight. . . ¡Gracias! 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 ¡Saleo, Pax! ¡Saleo, Pax! ¡Saleo, Pax! ¡Saleo, Pax! ¡Voy, car! ¡Voy, car! ¡Voy, car! ¡Gracias! 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 ¡Ä könnte y heysen! ¡No se puede! 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 ¡A ver, no se puede! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!